En Cuba publican un libro, que yo cito en mi libro, donde entrevistan al médico forense que va allí a hacerle la prueba de la parafina a todos los presos capturados para demostrar si habían disparado un arma o no. Y cuando el médico le va a hacer la prueba de la parafina a Fidel Castro, él dice, a mí no se me hace la prueba de la parafina, ponga ahí que dio positivo porque yo sí disparé. Y si no me cree, busque un arma y verá como yo sigo disparando. Y fue el único rebelde a quien no se le hizo la prueba de la parafina. Eso lo citan hasta en un libro que ha publicado el régimen de Castro. Y Raúl Castro le hicieron la prueba después de haber sido capturado. Entonces, en el caso de Raúl Castro, Raúl Castro es capturado al día después del ataque en dos caminos de San Luis por un grupo liderado por el teniente Vicente Camps. Y el teniente Vicente Camps me dice a mí que se le hizo la prueba de la parafina y que dio negativa. ¿Por qué? Porque él va con el grupo que toma el Palacio de Justicia desde el techo, tratan de disparar hacia el cuartel, pero el muro de contención era muy alto. Es decir, no podían poner los rifles por arriba del muro para disparar y aparentemente Raúl Castro tampoco disparó. Así es que la prueba de la parafina dio negativa. Aquí en las transcripciones del libro suyo hay una parte cuando Raúl Castro, que primero dijo que era un campesino cuando lo descubren caminando por la línea del tren y después él dice, no, yo soy Raúl Castro. Dice, yo soy Raúl Castro. Yo no sabía quién era Raúl Castro, comenta el militar de aquella época, ni de Fidel Castro. El apellido me sonó y le pregunté si era familia de Fidel Castro. Me dijo, sí, yo soy su hermano. Entonces tú eres uno de los que atacó el cuartel Moncada, me confesó su participación y que a él lo habían mandado al Palacio de Justicia con unos más. Y que cuando ellos sintieron la ametralladora tirando para allá, dejó las armas, se quitó la ropa amarilla de arriba de la ropa de él y se fue cuando sintió la ametralladora tirando. Dijo, Fidel nos dijo que nos íbamos a unir al regimiento que le iba a dar un golpe a Batista. Mucha de esta gente ni siquiera sabía de que iban para el Moncada. Efectivamente, Castro llevó a la mayoría de sus seguidores que eran de la juventud ortodoxa y otro interesante aspecto de esto era que eran gente humilde, que no tenían ni un sexto grado de educación. Los llevó allí, no les dijo cuál era el propósito, sino hasta el último momento. Él inicialmente le dijo que se iban a alzar en todas las provincias la juventud ortodoxa, igual que el plan de insurrección de José Martí de 1895. Sin embargo, a último momento dijo, no, esto es para atacar el cuartel Moncada. Y allí, de ese grupo, hubo una docena que se negaron a participar, entre ellos el estudiante de Derecho Ángel Díaz Francisco, a quien yo entrevisté en Miami. Tengo que hacer una breve pausa, doctor. Enseguida regresamos aquí en detrás a la noticia. Doctor De La Cova, una última observación de esta investigación que ha hecho sobre el Moncada. Esta es una historia que por primera vez se escribe de un punto de vista académico, con una investigación completa. Los historiadores que previamente han escrito al respecto, inclusive biografías de Fidel Castro, nunca habían entrado a fondo, cuestionado esto. Las 115 personas que yo entrevisté, en su gran mayoría, jamás habían sido entrevistados y los escritores solo cogían la versión oficial que había publicado el régimen de Fidel Castro. Muchas gracias al doctor Antonio De La Cova por haber estado acá en el programa. El libro, hoy en el Cubex Center, a las 2 de la tarde, no se lo pierda. Tengan todos muy buenos días. Nos vemos este lunes a las 6 en Telemundo 51.